Bueno, estuvimos hoy acompañando a la Confederación Mapuche, a las distintas comunidades, que bueno, como lo habían anticipado, iban a salir a luchar, exigiendo que se termine, que se desarrolle el relevamiento territorial que ya hace más de 15 años que está planteado y que bueno, es una necesidad muy propia del pueblo Nación Mapuche que lo viene exigiendo. Sabemos que hay intereses mezclados entre las necesidades y lo que viene reclamando el sector empresarial, las empresas petroleras, y el gobierno que le va concediendo y le va cediendo. Por eso esta enorme lucha, se dio un gran paso para que, bueno, sean convocados a una reunión el próximo martes, donde bueno, se pondrá arriba de la mesa lo que ellos vienen exigiendo, que es que se empiece a discutir el relevamiento territorial. Para nosotros era muy importante, así que nos hicimos presente acá y nos volvemos con el compromiso, como siempre, de estar acompañando la lucha del pueblo Nación Mapuche, que es una lucha que venimos acompañando y que nos hermana con los trabajadores.